¡Buenos días chuchicas! Seguimos aquí en Anodine 2 Retorno a Drus Pues vamos a continuar por donde lo dejamos Hemos llegado aquí a la parte de arriba Del valle Hay dos caminos Esta carretera Y la otra No se por cual hay que ir Voy a probar por esta Modo coche Con cuidadito Y a donde nos lleva este camino Una pared Valle azul oeste Entonces está el otro lado del oeste Vamos por aquí Esto parece como si fuera una granja O algo Mira, allí hay uno Bueno, aquí hay que hablar Más tardes Ah, autolavado de coches Que la ayude Vale, pues te ayudaremos Vale, te ayudaré Está parado O está estropeado Bueno, la escalera hay que subir ahí arriba Y hasta que nos arregle No podemos avanzar Hay un huevo para guardar Y otro ahí No sé si se puede O tenemos que seguir avanzando Por otro camino ¿Y que le falta una escalera? No Pues va a ser que no se va a poder subir de momento Ahora aquí por el otro camino Porque por aquí está todo cerrado Y abajo tampoco el camino Bueno, vamos por el otro camino Pues esto Que abajo tenemos la acidez Y podemos caer Si vamos muy rápido Valle azul Este A ver qué nos ofrece Aquí hay una carretera Y allí hay un huevo para poder guardar Y aquí abajo Para poder guardar A ver igual que hay por esta zona Parece una zona cerrada Hay algo ahí abajo Una gruta No me lo esperaba eso Una ciudad Debajo de la charca Alucinante La venta aquí viendo ¿Qué tal? Club Iwasaki 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 La verdad con este Vale, pero aquí nada Voy a hablar con este que hay aquí Muchinta videotutoriales ha visto este Este debe ser el maestro Debe estar enfermo Si, debe estar enfermo el maestro por lo que veo Si, debe estar enfermo el maestro Si, debe estar enfermo el maestro No sé si está enfermo Vamos a averiguarlo Si está enfermo este Venga La purificadora va al ataque Vale, ataque para arriba Tal es negro No pulsen ningún botón cuando se acerque Para esquivar Que te alcan Ya Ahí va Bien, hemos llegado El bailecito Para purificar Resistencia Alada Iwasaki Antimon Vale, estamos en su interior Vale, ese tiene una barrera Ahí va Fuera Esto lo tenemos que recoger el polvo Para purificar Ehh, ese se ha duplicado Uff, una bomba Todo es nuevo para mi ahora Muchísimos enemigos tiene esto Cuidado el bicho Hay un montón de sal El asustadizo ese Este está asustado O congelado Más polvo Cuidado el bomba El bomba Uff, el bomba me lo ha comido Dos puertas Y algo me lo hago con este Me ha explotado Qué bien, ¿eh? Te jodido, me va a matar ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene? Puerta abierta. Vale. Eh, eh. Cuidado. Uy, el bomba. Primera llave. Me viene. Uy. El bomba me coge. Ua, me ha pillado. De lleno. Que perdió la diable. No pasa nada. Había que ponerla aquí. Voy a poner la llave. Voy a poner la llave. Fuera. Me la he comido. Uy, cuidado. Usamos la llave. Abre el camino. El templo. Voy a ver que hay abajo, que no lo he investigado. Hay zonas que están cerradas. Por ahí no puedo pasar. Por ahí no puedo pasar. Se queda esta zona para mirar. Se queda esta zona para mirar. Virus. Sí, pero eso no puedo destruirlo. No da la vuelta. Es un bombita. Pinchos y más pinchos. Hue. Vale. A ver cómo derrotó estos. Vamos a pasar por aquí, ¿no? Sí, pero ese está bastante lejos Vamos a coger una de estas He fallado He rotado Una llave conseguida Pero aquí había otra llave, por lo que he visto Ahí arriba Ya, subimos arriba Nos vamos al templo Estos no hacen nada Vale, parece que son buenos Son muy únicos de nivel Echamos aquí la llave ¿Y este quién es? Una especie de maestrillo Vale, o sea, que esto tiene pisos Sí que es grande el sitio ¿Tiene esto para qué es? No, esto es para abandonar Puerta cerrada Puerta cerrada Puerta cerrada Pasemos por este camino Que es el que hemos abierto Las cuchillas ¿Qué? Las cuchillas Uy... El babosín. Ha pillado, eh. Puerta abierta. Está mucho abierto. Aquí hay una llave. No, es una carta. Toma ya. Una carta secreta. En el interior de una persona. No me lo esperaba. Se me ha dado toda la vuelta. A la zona esta. Bueno, pues solo hay que volver. A ver. O en el otro camino. Así como en la carta nos deja pasar. Bueno, mejor solo se puede hacer un poquito. No se puede acceder. Algo me he dejado. Botón de salir y volver a entrar. Bueno. Pues el modo de continuar hay que salir. Para poder volver a entrar. Así que abandonamos zona. Valle azul oeste. Estamos aquí en una casita. Hablar. En la casa del hombre que estamos buscando. Vale. Lo que tenemos que atacar es. Aquí en el este. Para meter las cartas. Y nos vuelve a meter otra vez dentro. Del mundo. Ya, quitamos la puerta. Y podemos hablar con él. Vale. Vale. Continuamos. Eh. Ya hemos encontrado el núcleo. Vamos a purificarlo. Bien. Salvado. Uno más. Es el maestro. No es el club de fans. Había olvidado. Quien era. Otra carta. Aquí está la madre. Esta es la tormenta, eh. Que hemos repelido. Bien. Ya ha recordado. Ya está sentado ahí. Pues seguir así. A mejorar. A ver. Ya hemos purificado esta zona. Continuamos con la aventura. Salimos a la superficie. Estaba aquí escondida esta zona, eh. Mira que a mí me gusta mirar a todos los sitios. Por eso lo he encontrado. Tenemos que volver otra vez. Por el camino. Porque nos hemos llenado de polvo. De partículas. Y las tenemos que devolver. Para mejorar. Para mejorar. La acida. Y así va hacia la aspiradora. A ver si la coge. Mejorándola. Mejorándola. Todas las partículas que hemos recogido. Necesitamos tres cartas más. Para mejorar. Las nanopartículas estas. De la aspiradora. Necesitamos tres cartas más. Para mejorar. Las nanopartículas estas. Aquí hay una ciudad. Por ahí hemos venido. Por donde el bosque. Y allí creo que la tormenta. Que hemos repelido. Que está bloqueando. El camino. O es agua. Este es como un apartado. De otra ciudad. Por aquí. ¿Dónde lleva? El hijo. Si te ves. Una casa. ¿Y a este se le puede hablar? ¿A la casa? No Una casa animada ¿Y esto? Que cosa más rara Otro bichito Allá hay otro A ver el girasol A ver el girasol A ver el girasol Vale, este ya nos ha dicho todo lo que nos tenga que decir Aquí hay otro Está tocando los tambores A ver el girasol A ver el girasol Vale, esto no es noticia nada más Y esto Nos lleva a otra minicidad Que estaba cerrada O el otro lado A ver si la puedo abrir Y así me agarro el atajo Bien, abierta Ya no tenemos que dar toda la vuelta Y este es el laboratorio, ¿no? Nos estaban diciendo ¿Suen hermanos? O sea, otro enfermo Que hay que ayudar Y aquí estamos Para ayudarlo Vamos Está enfermito Otro bailecito Lo negro No hay que tocar botones Bien, hemos llegado El baile Entramos a purificar Pulsera digital Cronway Cronway Jainstein Vea Estamos dentro de él Vale, el otro nos está ayudando Es un robo fijo Y aquí hay un tío dentro Venga Venga, vamos Párate Vale, hay que Somos el muñecote Cuidadito ahí Tiene que Una cosa que seáis Continuamos Continuamos No creo que He No creo que No creo que Se me está derrotando Vale, ahora Se ha destruido Tengo que llevarlo a otro entorno Vale, se lo tengo Vale, se lo tengo que tocar al monstruo ese De la otra dimensión El otro ya viene detrás mía Se ha tocado Hay que tener mucho cuidado Para que no muera El virus me persigue El virus me persigue No coge Bien, ya ha abierto la puerta Pasamos Eso no se que es Otro bicho con el que habla Bien, se ha abierto la puerta Continuamos Todo esto para abrirse de este camino No puedo Ah, tiene que morir Puertas abiertas Eso es lo que antes Ahora es un alter Eh, hemos saltado la dimensión Oh, qué buena Como a mí no me afecta Puerta abierta Bien, puerta abierta Esa Si pudiera saltar Abriría esta de aquí Pero el bichillo Pero el bichillo muere Pero el bichillo muere Yo no puedo pasar por aquí Pero que ahora viene a la inversa Ahora, abierta Tiene que ser el bicho El virus, ¿no? Si, tiene que ser el virus El virus, ¿no? A la hora sí viene. Puerta abierta. Uy, estos... Sí ha podido pasar por ellos. No me persiguen. Voy a venir. Siento el ejército. Rápido, rápido. Otro amiguete. Que nos abrirá la puerta. Gracias. Continuamos. Ahora ya podemos pasar. Tranquilos. Sin la copia. Puertas abiertas. Continuamos. No. 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 se abran las puertas, o sea, no tiene que tocarlas el otro. Puerta abierta, necesitamos una llave, el líquido lo pillas, lo tiene que hacer el otro, tiene que ser rápido. Puerta abierta, el amiguete, hemos abriado la puerta y podemos coger la llave. . . . . . Llave y abrí la puerta. Continuamos La cosa se va complicando un poquito más Esto es como medio fantasmita No tiene problema Puerta abierta Puerta abierta A ver como me la despego Ay Bien, el núcleo A purificarlo Esta ha estado facilita y divertida Pues hemos salvado al hermano del otro chaval ¿Qué quiere que hablemos? Está como irritado Si esto ya está hecho, ¿no? Vale Tengo que coger, vale Pum, ahora Ahí tenemos la carta Ya llevamos dos de cuatro Bueno Estoy los dos bien, ¿no? Eso es lo que importa Esto está como medio agotocino Bueno Bueno chicos, los vamos a dejar aquí, ¿vale? Si os ha gustado, ya sabéis Dadle un like Suscribiros Y campanita Hasta la próxima Hasta la próxima �� Gracias.